Ómfalos Todas las cicatrices, comenta François Wall al terminar la lectura de este breve catálogo de marcas térmicas, remiten a una sola, la primera, la escisión umbilical, la única invisible. Hundida ya en ese exiguo dédalo circular que centra el vientre, firma borrada del nacimiento, el más ligero roce de esa cicatriz me produce náuseas. Mis propios dedos al bañarme, o los labios inadvertidos de algún amante, han intentado alguna vez, en aras de eros, esa caricia causal que redundó en mareo. De allí quizás mi reticencia para evocarla, la fuerza de ese silencio que sella mi salida a la luz, mi acceso milagroso a la respiración, al aire. De mi abuela materna, diestra comadrona camagüeyana, heredó mi madre el don mayéutico, también esa evidencia que le permitía anunciar con un deje natural, que más bien parecía un desenfado, el percance de un parto, la inminencia de un accidente, o poco antes del heraldo, el zarpazo de la muerte. Ignoro si esa premonición la asistió en su primer parto, nací ahogado. Cortado de un tajo el cordón umbilical, levantó por los pies la robusta africana, comadrona tribal, al reticente al grito. Lo sacudió como un racimo de platanitos manzanos para que fuera cayendo a los maduros, o para espantar a un sijú. Nada. La parturiente esperaba anhelante el chillido amoratado que garantizara su fecundidad. Pero aquel amasijo de nervios, ideograma apretado de huesecillos trémulos, no quería dar, dipsómano ya, la turbia levadura amniótica, ni el menor indicio de sí. Cuatro nalgadas acompañadas de arengas y orugas contra los orixas araganes, lograron que emitiera ese grito rugoso que un pleonasmo de moda califica hoy de primal, mi primera estridencia. Alzado el cuerpo del gritón como un trofeo sanguinolento, fetiche de hilo placentario, la cicatriz natal se fue contrayendo, hundiendo en el dedalo umbilical, trabazón de fibrillas secas hasta que desapareció detrás de la superficie, oculta en los poros en la arqueología de la piel. Como la amenaza de un ahogo, como el regreso de un silencio, antes del grito y del aire, silencio que debe ser idéntico al otro, a ese final que sucede al nacimiento al revés. ¡Gracias! ¡Gracias!